Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video le traigo un servidor web estático que se llama StatiWebServer. Y algunos pudieran decir, bueno, ya tenemos Nginx, tenemos otros servidores, puede ser DaraHttp, DaraHttpD, tenemos ORF, ORF, sí, existen también estos servidores web estáticos, pero la diferencia es que este es muy fácil de instalar, está desarrollado en Roots, vamos a ver algunas de las características, también es muy fácil de usar, aunque en el caso de Word, Word y ORF, para ser más exacto, y DaraHttpD, también son fáciles de usar, en el caso de Nginx, sí requiere un poquito más de trabajo, porque habría que configurar un host virtual. Entonces, si está en una situación en la que quiere servir contenido estático, ya sean HTML o ficheros, también, entonces, esta es una excelente opción. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Ahora sí, vamos a ver que dice que este es un servidor de alto rendimiento, asincrono o asincrónico, para servir ficheros estáticos. Ese es su objetivo principal. Por ejemplo, el Nginx puede hacer de proxy reverso, puede hacer también de proxy POP, para servidores de correo, en el caso específico de StatiWebServer solo. Su objetivo es servir contenido estático. StatiWebServer o SWS abreviado, es pequeño y un servidor web rápido, listo para producción, que se puede usar en ambientes de producción. Es ligero, fácil de usar, alto rendimiento y seguridad. Que esto, por supuesto, está dado debido a que se usa el lenguaje de programación RUSS. Y este es otro proyecto de RUSS. Tenemos una serie que vamos a retomar en algún momento, sobre el lenguaje de programación RUSS, un lenguaje que cada vez tiene más seguidores, más desarrolladores, que está ganando un espacio muy, pero muy rápido dentro de la comunidad. Escrita, desarrollado, usando Hiper. Pueden buscar dos, además. Aquí ya dos proyectos más en RUSS, Hiper y Tokio. Provee concurrencia y habilidades de red asincrónica. Quiere decir que es concurrente o asincrónico. Esto es importante. Hay dos diferencias dentro de lo que es concurrencia o paralelismo, mejor dicho. Concurrencia y asincrónico son dos términos que están muy, pero muy relacionados y que tributan a lo mismo prácticamente. Ahora, hay una diferencia con paralelismo, pero no vamos a entrar en sus temas ahora. No es objetivo de este video. Es multiplataforma. Vamos a ver ahorita. Podemos descargarlo para Linux, para GNU, Linux, Mac, OX, Windows, FreeBCD, NetsBCD, Android. Interesante que está disponible para Android. También a través de Docker podemos instalarlo. ¿Por qué? Digo que es interesante porque imaginemos que usted quiere compartir ficheros con amigos, o muy rápidamente quiere compartir ficheros con amigos. Entonces, esta es una excelente opción. O también puede ser que quiera, tenga un teléfono viejo de Android y quiera crear un repositorio de, por ejemplo, pudiera ser un repositorio de ISOs o un repositorio también en una computadora, quiera ser un mirror de un repositorio de Debian o de un repositorio de, ahí se necesita mayor espacio en disco duro, pero imaginemos que usted tiene un ciber y tiene en ese ciber, tiene instalado Debian y quiere hacer un repositorio de Debian, quiere hacerle un mirror al repositorio de Debian, por supuesto necesita bastante espacio en disco duro porque no quiere conectarse, no quiere que los servidores, digamos, los servidores no, las computadoras que usted tiene en su ciber, en su negocio privado quizás, en su negocio que no, que tiene una red pequeña, pero no quiere que sus computadoras se desconecten directamente a internet para descargar y actualizar el sistema operativo porque esto por supuesto va a consumir ancho de banda y entonces hizo un mirror de un repositorio de Debian por poner un ejemplo, entonces quiere tener este mirror, servirlo a través de HTTP o HTTPS, entonces esta es una excelente opción porque es muy fácil de usar, además les dije, les comentaba que para compartir ficheros es muy, pero muy, muy, muy fácil de usar, lo vamos a ver ahorita en la práctica, aquí tenemos todas las características desarrollado en ROOS, enfocado en lo que es seguridad, velocidad y concurrencia, memoria segura, consumo de CPU y RAM reducido, rápido, muy rápido, asincrónico, ya lo veíamos anteriormente, solo 4 megabytes o megabytes puede ser descomprimido, también interesante que también parece que podemos instalarlo en aquellas distros que usan Musl en lugar del Ixec, probablemente que sí, como Alpine, como Boy, que también tiene una versión con Musl, bueno, aquí tenemos otras características, como que soporta G-Seed, Deflate, Broccoli, o S-O-Z-STD, que son un algoritmo de compresión para la web, compresión en demanda, tenemos Partial Content Delivery, tenemos varias características que lo hacen ideal también, para ambientes de producción, como podíamos notar al principio, cuando lo comentábamos, Termination Signal, por lo tanto, quiere decir que puede ejecutarse como un servicio, aunque aquí específicamente no nos dan un servicio, o sea, no nos dicen cómo usarlo con System.de, o por ejemplo, con OpenRC, pero ya sabemos que sí, tiene estas características, por lo tanto, podemos tenerla en cuenta a la hora de crear nuestro propio servicio, y si usted quiere crear su propio servicio con System.de, consulte este artículo en Libreby.net, que no es específicamente sobre Static Web Server, pero que sí tenemos ejemplos aquí, de cómo crear una unidad System.de, aquí lo podemos ver, cómo podemos crear, le puede servir de plantilla, para crear una unidad de System.de, y ejecutarlo como servicio, o si usa OpenRC, también tenemos aquí, cómo podemos crear un servicio OpenRC, y de esta manera, iniciarlo como servicio. También existe otra forma, a través de qué, a través de, de, de un Chrome, componiendo Reboot, y tenemos aquí también, en el, voy aquí a otra, abrir otra pestaña, porque tenemos aquí en el canal, en el canal, y en el blog tenemos, tenemos, una entrada sobre Chrome, y, lo que quería ver es que no, pues no tenemos la parte donde, existe una entrada especial, que se llama Reboot, y de esta manera, también puede tenerlo allí, Reboot.de, pero si, al final, es asunto de consultar, el manual del Chrome, y puede, agregarlo allí, e iniciarlo también, de esa manera. Bueno, acá seguimos, soporta HTTP2, soporta TLS, conexiones encriptadas, Security Headers, acá puede consultar, de qué se trata, y bueno, en fin, todas estas opciones, que están acá, que son numerosas, y están, muy bien, definidas aquí, muy bien, ilustradas, finalmente, podemos, ok, Systemd, aquí, hace referencia, referencia a Systemd, finalmente, hace una comparación, entre, servidores web, estáticos, como, Live, HTTP, NGINX, y, static web server, podemos ver que, no hay mucha diferencia, entre, NGINX, y static web server, no es una gran diferencia, aquí, podemos, notarlo, si, cuando, podemos decir que si, la diferencia siempre, es en el orden de, 44 a 45, casi, más de 900, peticiones, es la diferencia, y el orden, 2.01 milisegundos, es decir, realmente, si, si, si hay diferencia, pero, tampoco es tan notable, sobre todo, si va a usar static web server, en estos ambientes, que les comentaba, entonces, si, si lo puede usar, me asombra, el IHTTPD, en 2.01 milisegundos, logra servir, 49,625 peticiones, bueno, esto está muy, pero que muy bien, entonces, vamos a la parte práctica, pero, antes de pasar a la parte práctica, quiero ir al repositorio en GitHub, acá tenemos el repositorio en GitHub, podemos ver que la licencia, es una licencia libre, Apache 2.0, y licencia 1000, tiene un desarrollo activo, como podemos ver acá, 32 colaboradores, entonces, si, si es un, está en desarrollo activo, y vamos a ver, quién es el desarrollador, quiero entrar aquí, dice que es, José Luis Quintana, peruano, que vive en Alemania, bueno, en fin, me causa mucho gusto, me causa mucho placer, que Latinoamérica, y el Caribe, de forma general, pues, cada vez, incursionan más, en el software libre, y crean proyectos interesantes, bueno, en fin, vamos a la parte práctica, para descargarlo, aquí, bueno, puede hacerlo a través, de estas vías, que está aquí, aquí muy bien explicadito, pero, yo recomiendo, usar, el estático, o en este caso, yo lo que hice fue, mejor dicho, el estático, no, el binario, aquí está, solo, no, este es para, Apple Darwin, aquí está, para todas las plataformas, puede verlo acá, también, vamos a ir aquí, a los release, puede también, buscar aquí, descargárselo, desde aquí, todas, desde iHub, todas, para las plataformas, en las cuales, está disponible, Android, o, si lo quiere más organizado, aquí, podemos ver, que está disponible, para arquitectura, de 64 bits, ARM 64 bits, arquitectura, de 32 bits, ARM, PowerPC, S390X, y bueno, los ficheros fuente, aquí, pues, yo creo que, si lo fuéramos, a descargar, para Android, lo podíamos descargar, aquí directamente, en este caso, les decía, que yo me había descargado, un binario, el binario, para la plataforma, de 64 bits, y, eso sí, déjame ver, porque, yo puse el binario, donde, lo puse en un lugar, lo agregué, al path, pero no voy a hacer eso, porque, no voy a hacer eso, porque, bueno, digamos, que se va un poco, del, del, del alcance, de este video, yo lo que hice fue, creo que me descargué, este binario, que está aquí, lo puse, lo puede poner, por ejemplo, en user local, user local bin, exacto, si lo desea ejecutar, como root, lo pone, yo no lo puse allí, en user local bin, y luego, ya puede acceder, aunque sí, yo creo que está allí, eh, user local bin, vamos a ver, eh, user local bin, static web server, no, no está aquí, yo no lo puse, y lo puse, en otro camino, luego lo añadí, al path, para, que esté disponible aquí, pero, también, en este caso, por ejemplo, yo creo que lo tengo aquí, como fichero, también lo puede ejecutar así, web static web server, si, se lo descarga a un directorio, y solo quiere ejecutarlo, desde ese directorio, en caso que lo quiera, ejecutar de forma general, lo puede poner en user local bin, o en otro camino, y luego agregar ese camino, al path, a la variable entorno, path, bueno, acá estamos ya, partimos de que ya, nos descargamos, la versión de 64 bits, y ahora vamos a mostrar, dos ejemplos, dos ejemplos, uno, usando, la línea de comandos, las opciones, especificando las opciones, en la línea de comando, y otras, usando un fichero de configuración, que usa, toml, tom, to o ml, que es el fichero, de configuración, muy sencillo, bastante claro, entonces, vamos allá, en el primer caso, vamos a servir, contenido html, contenido html, y acá, yo me he creado, un fichero, de configuración, por defecto, él busca, el fichero, config.tomel, pero, como yo tengo ya, ese, ese fichero acá, porque, es un fichero, que, lo usaba, para generar contenido, estático, usando, el generador, de contenido, de contenido estático, hubo, un generador, de contenido estático, desarrollado, en goland, por eso, me creé, este fichero, de configuración, y aquí, puede buscar, todas las opciones, pero, a virtual host, también soporta, es algo importante, que puede servir, varios, hosts virtuales, y aquí tiene, los ejemplos, es rico, en funcionalidades, realmente, este es un servidor estático, rico, en funcionalidades, muy fácil, de instalar, como les decía, tenía, este fichero, de configuración, con la sección, de general, y bueno, aquí el voz, va a estar tanto, escuchando, o recibiendo conexiones, tanto, en, el, IP versión 4, localhost, IP versión 4, como, el localhost, IP versión 6, va a, recibir conexiones, en el puerto, 1080, y, va a servir, el contenido, public, en este caso, es, el que contiene, los ficheros, HTML, por defecto, va a buscar, un index.html, y bastaría, con, ejecutar, bastaría, con, ejecutar, sws, yo renombré, el binario, le puse, sws, para que me sea, más fácil, y lo voy, a ejecutar, de esta manera, y le puse, w, para especificar, el fichero, de configuración, ya que, el fichero, de configuración, no es el estándar, el estándar, es, config.toml, acá está, ahora si, podemos, mandar, ejecutar, o, a buscar, localhost, 1080, y como pueden ver, acá tengo, mi sitio web, que todo es, HTML, por ejemplo, y como pueden ver, funciona bien, funciona de maravilla, funciona rápido, es, un sitio web, también, para servir contenido, documentación, digamos, que usted tenga, una, una wiki, y genera el contenido, con, con, golan, o, puede ser, consola, por ejemplo, con, espacios, el nombre es, sola, otro generador, de contenido estático, desarrollado, en, en root, y luego, para servir ese contenido, lo hace con, static web server, porque no usar, el generador, de contenido estático, porque la función, de, los generadores, de contenido estático, es, generar el contenido, no servir, con el contenido, aunque, implementen, esta funcionalidad, bueno, pues acá tenemos, este sitio web, que es, de TICS, más bien, y como puede, pueden ver, funciona de maravilla, funciona aquí, de maravilla, la navegación, funciona bien, y, el otro ejemplo, que quiero mostrarle, es, servir, contenido, de un directorio, listar directorio, digamos, que era lo que les decía, al principio, de que usted, quiere compartir, ficheros en la red, y entonces, lo va a hacer, de la siguiente, manera, en este caso, vamos a usar, uno que ya tengo, en el path, aquí, le especifico, que el root, es, el directorio actual, notese, que aquí tengo, los pisos, que el puerto, es, 11, 11, 11, y, que quiero, listar directorio, si yo no le pongo, el menos, z, no va a poder, ver, el contenido, de ese directorio, porque, en este caso, lo que está diciendo es, no, yo lo que espero, es, servir contenido, html, entonces, debe especificar, la z, vamos a esperar acá, ahora sí, vamos a, entrar entonces, a, localhost, 11, 11, 11, y aquí tiene, muy, pero que muy bien, me gusta, hizo, puedo entrar acá, excelente, aquí puede ver, como puedo navegar, y, me permite, servir contenido, estático, y de esta manera, bueno, ya, compartir, si yo le doy acá, podemos ver, que me permite descargarlo, eh, perfecto, me permite descargar, entonces, de esta manera, puede compartir, esos ficheros, con su, con sus amigos, con si está en un café, un ciber, mejor dicho, puede tener, un, un sitio, donde comparta ficheros, en fin, no, no, no le va a permitir escribir, por supuesto, pero sí, le va a permitir descargar, bueno, pues, espero que este video, le sea útil, este es un excelente, un excelente servidor, de contenido estático, y como les decía, al principio, otro proyecto, desarrollado, en un flujo, vemos, en un próximo video, para ser, para seguir hablando, sobre, tecnologías libres, y, 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 Gracias.